Tiene que ver con la dinámica que queremos darle a las gestiones, porque estamos en un momento clave y son momentos que tenemos que exprimir, aprovechar al máximo. Así que hay una base de trabajo común con todos los municipios y un buen diálogo con el Gobierno de Nación que nos posibilite esto, que Aida Ayala es la Secretaria Nacional de Asuntos Municipales, donde está el Ministro Frigerio en interior y el área específica del municipio es Aida, que haya elegido la villa para venir a firmar convenios con más de 15 municipios anoche, para nosotros es muy importante, es todo un dato, llegar al interior del interior y poder presenciar también este tipo de acciones, actividades que tienen que ver con lo que hacemos en el día a día los pueblos, sumarlos a ellos, a que miren la realidad. Ayer con los diputados nacionales recorrimos las problemáticas que tenemos en el pueblo, que son los proyectos que tenemos presentados en Nación, para que también ellos nos ayuden y vivencien las necesidades que tenemos. Con las cooperativas de Luz y Agua nos reunimos ayer, repasamos la agenda de ellos para que los diputados también entiendan estas necesidades y puedan articularlos en las múltiples relaciones que tienen. Así que bueno, muy conformes. Presencia de funcionarios del PRO también, hoy, puntualmente. Sí, porque bueno, esto es Cambiemos, ¿no? Y es un armado nacional que tiene su reflejo en la provincia, así que tenemos la visita de un diputado, de un legislador de Córdoba, Darío Capitani, que nos acompaña en la jornada de hoy. Así que bueno, dándole el saludo y la bienvenida a todos, ¿no? Anoche, y esto es un dato importante para resaltar, no eran municipios radicales los que firmaron anoche, ni solo de Cambiemos, ¿no? Había de otras fuerzas políticas, del PJ, de Unión por Córdoba, lo que va marcando que hay una mirada distinta de cómo federalizar el país, ¿no? Eso es lo que venimos reclamando hace mucho tiempo. Esta cuestión que el Estado realmente sea equitativo en las políticas, ¿no? Que las políticas del Estado en serio bajen a todos los que gestionamos, ¿no? Seamos de un signo político o de otro. Este es un cambio sustancial con lo que veníamos viviendo, porque todos observamos el fenómeno, ¿no? Aquí en nuestra región. Santa Rosa fue destinatario de cantidad de obras, Reartes en algún punto también, y otros municipios lo miraron de afuera, ¿no? Y eso no es construir una república, un país con perspectiva de futuro. Eso es corto plazo, es el arrebato, es la política que no queremos, que queremos dejar atrás. Me parece que en eso el gobierno acierta y federaliza realmente, y lo vimos anoche con mucha claridad. ¿Cuál es el alcance del convenio que firmó puntualmente Villa General Belgrano? Bueno, nosotros tenemos 31 proyectos presentados en Nación. Este es el primero que sale. Es un proyecto para obtener insumos informáticos y poder mejorar las áreas. Pero te diría el más chiquito de todos los que tenemos presentados, ¿no? Pero bueno, empiezan a salir. Rendimos esto y sale otro y así es la cadena.